Bueno pues buenas tardes a todos, soy de nuevo Rafa Delgado, como siempre y esta vez voy a enseñaros la segunda parte de configuración de un servidor DNS ¿Qué os voy a enseñar? Pues como dicen las prácticas del Moodle, pues vamos a configurar servidores DNS maestros, esclavos, tanto en Windows como en Linux Y vamos a empezar por preparar servidor 1, como veis en servidor Windows, ya lo tengo preparado aquí, en una máquina virtual Y nos dice que configuramos una zona que se llame midominio.local, con Mood que da tanto directa como inversa, pues vamos a hacer ese primer punto Empezamos a instalarlo, nos vamos a inicio, poner de control y nos vamos a agregar o quitar programas Ahora le damos a agregar o quitar componentes de Windows Una vez que estemos aquí nos vamos a servicio de red, pero no lo marcamos, le damos detalle y le damos a sistema de nombre de dominio DNS Bien, la vamos a aceptar, le damos a siguiente y seguramente nos pedirá el CD1, ¿vale? Lo voy a ponerlo, nos pedirá el CD1, ya se lo he puesto Y automáticamente pues se nos instalará el servidor DNS Bueno, pues una vez finalizado la instalación, ya tenemos nuestro servidor DNS instalado Y pues está en herramienta administrativa DNS Yo me voy a crear aquí un acceso directo al escritorio Y aquí tenemos la consola DNS, ¿vale? Como bien nos dice, nos pide que creemos una zona que se llame midominio.local Tanto zona directa como zona inversa Esto lo voy a hacer rapidito porque ya lo he explicado como se hace esto en el video tutorial anterior Pero hay que hacerlo Le damos a zona principal, en este caso, después veremos que aquí está para elegir zona secundaria, ¿vale? Pero ahora una zona principal Que se llama midominio.local Nos dice cómo se va a llamar el archivo, le damos a siguiente Le damos a, por ahora, no admitir actualizaciones dinámicas Que después veremos que va a desactivarla, ¿vale? Que también tenemos que instalar también el servidor DHCP Le damos a siguiente y la damos a finalizar Bien Ahora vamos a crear la zona inversa Zona nueva Siguiente También zona principal Y le ponemos la identidad de red Que es la cero Yo en mi caso es la cero, cero Ustedes no sé qué red habréis puesto Bueno El archivo Nos ha metido actualizaciones dinámicas por ahora Y el resumen Bien Ya tenemos nuestras dos zonas creadas Ahora vamos a ver cuál es el siguiente paso El primer punto ya lo tenemos creado Ahora dice Proporciona el servicio de caché DNS redirigiendo a 8888 Bien Esto quiere decir Que cuando el servidor DNS local no sepa una respuesta Que le pregunte a Al servidor de Google Que es el 8.8.8.8 Bien Pues vamos allá Bueno pues para agregar el reenviador Nos vamos aquí A la pestañita Al iconito del servidor Botón derecho Y a propiedades Aquí salen todas las propiedades de nuestro servidor DNS ¿Vale? Y como veis aquí hay una pestañita que pone Reenviadores ¿Vale? Y como veis Yo ya lo tenía agregado Pero Aquí veis Como se agrega El segundo punto A ver si Como se pone Para que Este servidor nos diga Las consultas ¿Vale? Y Aplicamos ¿Vale? Lo he quitado Lo escribimos aquí Y lo agregamos Y le damos a aplicar ¿Vale? Ya tenemos agregado El servidor DNS de Google ¿Vale? Y este punto Pues ya está Vamos a ver ahora Cuál es Cuál es el siguiente punto Ahora nos dice Que resuelve el hot 3W NS Y FTP Con la dirección De el mismo Es decir Tenemos que crear Un hot Un CNI Un servidor de nombre Y un FTP Tenemos que crear Dos CNI Y este ya por defecto Está Está ya creado Pues primero hay que crear El hot Del propio servidor Pues vamos allá Vamos a la zona directa Y Le damos aquí al nuevo host ¿Vale? ¿Cómo se va a llamar? Pues Windows 2003 Server ¿Vale? Lo vamos a llamar así por ejemplo Y la dirección IP Es la que tiene La 01 Y nos dice aquí Que hay registro de puntero PTR Lo marcamos Para que se cree también En la zona inversa Y ya está Nos dice que ya se ha agregado Y ya está La zona inversa como veis Ya también se ha agregado aquí Y ya está Bueno Ahora vamos a crear Lo que es los dos alias El NS Como veis ya lo tengo aquí ¿Vale? Este es el nombre de El nombre de El hotname ¿Vale? Para que no Para no liarnos ¿Vale? Lo voy a llamar exactamente igual Lo voy a llamar RDP-2003 Si es que puedo modificar Lo que me parece a mi que no puedo Bueno Para no liarnos Voy a borrarlo Y el de la zona inversa también Bueno Para no liarnos Voy a llamarle exactamente igual Que el NS ¿Vale? Porque si no Luego vienen los líos Y no quiero RDP-2003 ¿Vale? Y su IP Como ya sabéis La 01 Y le damos a crear Registro de puntero Bien Ahora sí Bien Espérate que aquí parece que no Ahora Hay que actualizarlo Bueno Ya tenemos los hot creados ¿Vale? Ahora vamos a crear los dos alias Zenein ¿Vale? Vamos a primero crear el trago doble Y vamos a decirle donde apunta Como veis Este Que es el hot que hemos creado ¿Vale? S por ahí Y ahora vamos al FTP Que apunta al mismo RDP-2003 Aceptar Aceptar Bueno Pues ya lo que nos pide el ejercicio Lo tenemos Ahora vamos a ver si nos resuelve ¿Vale? Para eso nos vamos a la consola Y a ver si nos resuelve A nosotros mismos Vamos a ver Vamos a probar con el comando NSLUCAP Vamos a probar con el 3W primero Y dominio.bacal Como veis me resuelve perfectamente ¿Vale? El alias Vamos a probar ahora con el FTP Como veis también me resuelve Y ahora con el NS ¿Vale? Con el Es decir Con el nombre del propio equipo RDP-2003 Y aquí tenéis Pues Pues ya está Este punto como veis ya Ya funciona Nos resuelve perfectamente El servidor de NS Está funcionando por ahora correctamente Bueno Vamos a ver cuál es el segundo punto Ahora El siguiente punto Dice Permetid el servidor 2 Actúe de esclavo O sea Linux ¿Vale? Ahora nos vamos con Linux Bien Pues vamos a empezar Primero hay que configurar aquí En el servidor 2003 Que permita Que permita al servidor Linux Se esclavo Pero para ello Primero vamos a empezar A configurar El El servidor El servidor Linux ¿Vale? Voy a utilizar un Ubuntu Server 04 Y para empezar Pues Voy a empezar a instalar El servicio BIM ¿Vale? Creo que tengo la tarjeta de red Desactivada Me parece No Está bien Está bien Vamos a empezar Instalando el paquete BIM ¿Vale? BIM 9 ¿Vale? Que es como se llama El DNS En 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 Uni Vamos a que sí Y nos esperamos A que se nos instale Parece que ya A ver si se instala rapidito Bueno Pues una vez instalado Tenemos ya preparado El servidor DNS De Linux Preparado Y ahora nos vamos a ir de Windows ¿Vale? Nos vamos a ir de Windows Y vamos a empezar a preparar El servidor De Uni Para que obtuve como servidor esclavo Bueno Pues vamos a empezar Creando la Lo que es la zona ¿Vale? Vamos a empezar creando la zona Esclava Para el Dominio Mi Dominio Punto Local Y vamos a Editarlo En este fichero Vamos a llamarlo Mi Dominio Punto Local Así se va a llamar Por ejemplo El archivo de zona Y como ya sabéis Pues Ahora viene El tostón de escribir ¿Vale? Vamos a ver Dollar Origin ¿Vale? Que es como se va a llamar Dominio Y con el punto Con el punto Arriba Así es como se va a llamar Lo que es el nombre De dominio ¿Vale? Bueno Para tener que ahorrar Una escribir después Etcétera Y ahora vamos a darle El Tdl Que es el tiempo de vida Y vamos a darle dos días Bueno Ahora viene El registro SOA Nombre de equipo Que si no me equivoco Este es Voy a mirarlo un momentito Rdb Vale Rdb Si no me equivoco No se si lo he puesto bien Vale Mayúsculas Vale Y ahora El usuario Vamos a poner Este usuario mismo Bueno pues Ahora he puesto Los datos siguientes Que es lo que está Debajo del usuario ¿Vale? Recordad que Después Después de Rdp De estos Y usuario Se pondría Punto Mi dominio Punto local Pero como ya Tengo La variable Origin ¿Vale? Pues ya No hace falta No hace falta Ponerlo Bueno Ahora voy a agregarlo Voy a poner Esta zona Al igual que esta ¿Vale? Voy a empezar a agregar Los O ¿Vale? Y vamos allá Vamos a poner La dirección IP La Rdp 2003 Que esta es El Esta es El servidor 1 ¿Vale? El servidor de Windows Y su dirección IP Y con su Con su registro SOA también Correspondiente Que después lo crearemos Un alias ¿Vale? Que apunte a Rdp 2003 Y el ftp Bien Y también El registro A También De Del Equipo Linux ¿Vale? Que en este caso Es la La 02 ¿Vale? Guardamos Bueno pues Ya he guardado Pero antes que nada Vamos a preparar Antes que nada Vamos a preparar El servidor local ¿Vale? El servidor de Windows Para que Para autorizar Al servidor Linux A A que pueda Administrar también La zona ¿Vale? En primer lugar Vamos a añadir El registro ¿Vale? El registro A Vamos a ponerlo En mayúscula Por si acaso ¿Vale? Este es el HomeName Del servidor de Linux Es decir La dirección IP Es la 02 ¿Vale? Y crear El puntero inverso También Bien Lo agregamos Y ya lo tenemos aquí ¿Vale? Lo he puesto Mayúscula Porque Es Linux Y por si acaso Da fallo Pues se lo he puesto Mayúscula Y la zona inversa Creo que también Se ha creado Exactamente Como veis Se ha cambiado Minúscula Así que Windows A la hora de poner Las cosas Le dará igual Las mayúsculas Y las minúsculas Así es Windows Bueno Ahora vamos a empezar A autorizarle La zona ¿Vale? Para eso nos vamos Sobre botón derecho Propiedades De mi dominio Punto local Y nos vamos a Servidores de nombre ¿Vale? Y aquí le damos Agregar Y como veis Le damos aquí A examinar Y agregamos El servidor de Linux ¿Vale? El registro Hot del servidor de Linux Que es la 0.2 Le damos a aceptar Y aplicamos Como veis aquí Me pone que está desconocido ¿No? Vale Pues vamos a modificarlo ¿Vale? Porque no me gusta a mi Que ponga ahí desconocido Y vamos a agregar Lo que es este ¿Vale? Aceptamos Aplicamos Exactamente Bien Ya tenemos los dos servidores Ya tenemos los dos Registros de autoridad Como podéis ver Vamos a ver este por aquí Servidor de nombre Y servidor de nombre ¿Vale? Bien Ahora Vamos a A traslogar La transferencia de zona ¿Vale? Y Como veis Tenemos aquí la ficha ¿Vale? Nos permite Transferencia de zona Directamente Y Permite transferencia de zona Y está por defecto Marcado Solo a servidor de nombre En la ficha de servidor de nombre Esto está bien Pero nosotros vamos a Ponerle lo que es Más seguridad ¿Vale? Y vamos a agregarle El servidor de Linux Solamente Solo va a permitir A esta dirección La transferencia de zona Bien Bien Ahora Voy a Agregarlo aquí En el archivo En host ¿Vale? En el archivo host Voy a agregar yo aquí Que busque Perdón En el resolve Perdón Voy a ponerle aquí Que El servidor de Linux Es el suyo propio En server ¿Vale? Y El servidor de Windows Y el dominio Voy a poner Mi dominio.local ¿Vale? Y que busquen Esto lo he hecho yo por mi cuenta Porque así me aseguro que Que me pasan las cosas bien Esto me parece a mí Que no hace falta ponerlo Pero yo se lo pongo Bien Ahora vamos a pantalla Bien He hecho una pausita ¿Vale? Os voy a contar Lo que he hecho ahora Lo que He instalado Samba En el servidor ¿Vale? Para poder pasarme Los archivos DNS Desde Windows Y me lo he pasado Para configurar La zona Esclava En este caso Y he copiado Los archivos Tanto el de la zona directa Como el de la zona inversa Desde Windows ¿Vale? Y lo tengo ahora mismo En Linux Y ahora voy a empezar A modificar el fichero De configuración De bin ¿Vale? Para declarar Lo que es Esta zona ¿Vale? Para eso editamos El fichero Como ya sabéis Name.com Punto local Y Empezamos aquí A configurar Lo que es la zona ¿Vale? Y dominio Punto local ¿Vale? Le ponemos Le ponemos Las comillitas Abrimos una llave Cerramos ya Y ahora vamos a indicarle El tipo ¿Vale? Indicamos que Esclava ¿Vale? Tipo Eslave La otra vez era maestro Era type master Y ahora es slave Ahora viene Vamos a indicarle Donde está el fichero Que se encuentra En ETC Bin Y el de la zona directa Si no me equivoco Estaba en Mi dominio Local Punto dns Así es exactamente Como se llama Ahora lo comprobaré Antes que nada Vamos a comprobarlo Vamos a ver Nada pego Y lo comprobamos Exactamente Y la zona inversa Se llama Así Vale Perfecto Bueno Va a ser ahí Donde está ¿Vale? NTC Bin Mi dominio Local Punto dns Bueno y ahora Por último Tenemos que configurar Esta directiva Que es para indicarle Donde está Los servidores Cuál va a ser el servidor Maestro En este caso La 01 Y ya está Me he equivocado Aquí El puntico Más aquí Y ya está Vale Voy a quitarle Los paréntesis Y ya está Bueno Pues ya tenemos Nuestra zona preparada ¿Vale? Ahora vamos a configurar La zona inversa Guardamos Y Agregamos La zona inversa Que es 0.78.192 Guión In .addr No In Perdón In .addr .arpa Punto ¿Vale? Vengo a llave Le indicamos Que también Es tipo Enlave Tipo Tipo Clavo Indicamos El fichero Se encuentra NTS Min 0.168.192 .midominio .local Si no me equivoco Espérate Voy a mirar Como es In .addr .arpa Vale Se llama Exactamente Como Lo he declarado Ahí arriba Donde pone Zones De que no se me queda El nombre Un punto Vale Adr .arpa .dns Exactamente Así Voy a cerrar La llavecita Antes de que se me olvide Indico El maestro El maestro ¿Vale? ¿Vale? Que es 01 Como ya sabemos Quiero pedir disculpas Me he equivocado A la hora De poner Los maestros ¿Vale? En la directiva Master ¿Vale? Hay que añadir Aquí Hay que añadir Esto de aquí Las llaves ¿Vale? Y ya está Por el principio Tenemos ya La La zona lista Vamos a mirar Por último A ver El fichero La me Colocar ¿Vale? Tenemos ya La La dominión Listo Y Los ficheros Están ahí Perfectamente Y mirar Si me he equivocado Algo de sintax Y que no quiero equivocarme Vamos a ver Vale Y lo comproba Exactamente Si me he equivocado En algo Vale Está todo perfecto Con lo que se ve Vale Punto Coma Vale Pues en principio Ya está Venga Ahora la pregunta Del millón Es ¿Cómo comprobamos Que funciona? Pues Vamos a hacer Un cambio En el maestro ¿Vale? A ver si se aplica En el A ver si se aplica En En el cliente ¿Vale? En el En el clavo Bien Como veis Estos son los Estos son los Ficheritos El fichero de configuración Que copia desde Windows ¿Vale? Aquí está todo Y voy ahora A hacer cambios Desde Desde Windows Vamos a ver Por ejemplo Vamos a agregar A un cliente Vamos a agregar A un cliente Vamos a ponerle Vamos a llamarlo Ubuntu Vamos a llamarlo Por ejemplo Ubuntu Y vamos a añadirle La dirección IP La 10 ¿Vale? Con su puntero inverso Y agrego Bien O una vez agregado ¿Vale? Vamos a ver si se ha añadido También aquí Aquí no se ha agregado Me parece Ahora ¿Vale? No sé si habrá hecho La transferencia de zona Pero espero que sí En principio Ya Ya se tenía que haber Modificado ¿Vale? Una cosita Que se me había olvidado Después de todo esto Se me había olvidado Hacer lo mismo Que había hecho En la zona directa Pero en la zona inversa ¿Vale? Quiero pedir disculpas Esto es Esto es la primera vez Que configuro un DNS Tanto en Windows Y en Linux ¿Vale? Quiero decir Los dos mezclados en sí Configuró una zona maestra Y una clava Una en Windows Y otra en Linux ¿Vale? Y es normal Que me equivoque Bueno Agrego Aplico Y ya está En principio Esto por aquí está ya ¿Vale? Servir ahora de nombre Vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Vamos a agregar este Vamos a agregar el principal Que es este de aquí Aceptamos Y agregamos el siguiente Que es El Ubuntu Server Que es este de aquí La A02 Aceptamos Y aplicamos Bien En la zona Ya tenemos la zona inversa Que todo ha agregado ¿Vale? Y por lo pronto ya está Voy a asegurarme Que aquí está todo Se ha guardado todo ¿Vale? Y vale En principio está todo ya Bueno Ya me ha actualizado Esto y esto Voy a reiniciar El servidor Volver a cargar Un momentito Aquí Exactamente Todas las tareas Reiniciar Voy a reiniciarlo Ya se ha reiniciado Y voy a reiniciar También el servicio BIM Esperamos que no me dé Ningún fallo Vamos Como me salga todo bien Soy el más pro Que va a ser que no Por supuesto Vamos a ver Init 9 Ahí está Vamos a ver Bueno Como yo sabía que Me iba a fallar algo Pues Voy a comprobar Lo que ha sido Voy a mirar En el log del sistema Y ahora seguimos Bueno pues He vuelto a reiniciar Servicio DNS ¿Vale? Y como veis ya Me ha dado Ok Pero fiar Si ha sido una tontería Que se me había olvidado Poner aquí Un punto y coma Y por eso He mirado en el log del sistema Me ha dicho que faltaba Este punto y coma Y Por eso Por eso se me Me daba error ¿Vale? Bueno En principio ya está todo bien Y lo que vamos a hacer Es mirar A ver si se ha añadido Se ha añadido El campo que ha agregado Desde Windows Desde Windows Bueno pues Me ha fallado La transferencia de zona Esto quiere decir que Vamos He comprobado con el comando Nameh.com Que Ahí he robado sintaxis En el fichero Yo he copiado desde Windows Yo supongo que será que Windows y Linux A la hora de hacer fichero No se llevan muy bien Entonces lo que voy a hacer Es Quitarle la La directiva file A Aquí a Este Al fichero Principal de DNS Se la voy a quitar Para que cree uno Automáticamente Ahora vamos a decir así Funciona ¿Vale? Bien Guardo Y ahora voy a reiniciar El servicio DNS Bien Ya está reiniciado Y ahora pues Voy a reiniciar también El maestro Aquí Reiniciar Y una vez reiniciado ¿Vale? Pues Yo creo que no se va a dar Ningún problema ya Vamos a ver si Si se han creado Los ficheritos Vamos a verlo Pero si se han creado Digo yo ¿Dónde se han creado? Que es mi pregunta Vamos a ver Vamos a ver Si están aquí Vamos a ver Pueden ser Estas Maestro 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 No Aquí no hay ninguna Pero en fin Esto es la mejor manera De comprobarlo Con un cliente Pues vamos a A meter un cliente ¿Vale? Madre mía Tengo ya 3 máquinas virtuales No sé como el ordenador No me va a petar Tengo 4 GB No creo que me No creo que tampoco Me pete mucho Bueno Vamos a ver Pero antes que nada Voy a Voy a instalar un servidor De HCP ¿Vale? No voy a decirlo Para Para que Le dé Toda la configuración A los clientes De esta manera Hay que instalarlo después Para las actualizaciones Actualizaciones dinámicas Como ya sabéis Donde es En panel de control He agregado Quitas programas Y ahora He agregado Quitas componentes De Windows Servicio de red Detalles Protocolo de Configuración dinámica Dejado Aceptamos Siguiente El CD Ya está metido Esperamos Que se instale Muy importante Tener una RAE Solamente un servidor De HCP Porque si no Esa es un lío Vamos a ver Si se instala Bien Ya está instalado Vamos a configurarlo Ahora Abrimos la consola De De HCP Creo un acceso directo Bien Vamos a ver Directamente Vamos a crear ya Un ámbito nuevo Vale Vamos a llamarlo RAE1 mismo O RAE0 ¿Vale? Y ahora la descripción Le voy a poner La dirección de RAE mismo Dirección IP inicia Vamos a ponerle Desde la 0.10 Y vamos a terminar En la 0.15 Tampoco vamos a hacer Muchas pruebas Así que con Con 6 IPs Que tenga para dar Ya es suficiente Bueno Ventura 24 Siguiente Exclusión ninguna 8 días Configuró las estaciones Ahora Bien Enruta 2 puertas De enlace Preterminadas Este En teoría Va a ser El servidor propio O sea va a ser este Vamos a meterlo Aunque no lo tengamos No lo tengo todavía Preparado para Para que salga Como puerto de enlace Siguiente Dominio Y servidor DNS Vale Mi dominio Punto local En principio es ese Nombre del servidor RDP 2003 Punto Mi dominio Punto local Vamos a ver si lo resuelve Ahí está Agrego Este va a ser El servidor DNS Y vamos a agregar El otro Que es muy importante Que los clientes Le demos Los dos Vale RDP Desktop Vale Muy importante Que le demos Los dos Los dos servidores A los clientes Vale Bueno Una vez que ya están agregados Le damos siguiente Servidor win nada Activa este admito ahora Y perfecto Finalizado Bien Pues el admito ya Está autorizado ¿No? Autorizar Si tiene la flechita verde Está autorizado ya Así que ya en principio Pues Pues ya está activo Bien Está todo bien Perfecto Bien Vamos ahora Vamos al cliente ahora Vámonos ahora Bien pues Ya estamos en el cliente Vale Me salió del usuario Que tenía antes Porque es que estaba Todo configurado con la edad Y me tardaba Me tardaba Una jarta En cargar Así que lo cambié a todo Y lo he vuelto a poner Para que cargue Con el usuario localmente Bueno Vamos a ver si nos ha dado Lo primero Nos ha dado el servidor La dirección IP y todo ¿Vale? Unis config ¿Vale? Y como veis Aquí tenemos No nos ha dado La dirección ¿Vale? Espérate que la tengo fija La tengo fija Y antes que nada Voy a echar abajo La dirección de Voy a eliminar La tarjeta de RENAC Para que no me dé problema Con el tema de DNS Exactamente Ahí está La voy a echar abajo Perdón Isdown Me he equivocado Isdown Vale Bien Bueno pues Vamos a editar La interfase Y Vamos a Añadirle Para que coja La dirección Por DHCP ¿Vale? Nano Sudos Morbida Vamos a borrarle esto Y por DHCP Bien Ahora vamos a reiniciar Servicio networking Me falla Me falla Esperamos a que reconfigure Parece que tarda Estaba cogiendo la dirección IP Bien Pues ya está Vamos a ver si ha tenido efecto ¿Vale? Bien Pues aquí tenéis ¿Vale? Nos ha dado todo Vamos a ver si la servidora DNS También nos lo han dado Pues como veis Aquí Aquí tenemos todo ¿Vale? Nos ha dado todo perfectamente Y vamos a ver si resuelve Por ejemplo Por ejemplo 3W Con el comando D Por ejemplo Bueno En ese lugar Mejor D sale fuera No quiero Estamos con el comando En ese lugar Y vamos a utilizar En ese lugar 3W Bueno pues aquí tenéis Nos resuelve perfectamente Vamos a robar con FTP ¿Vale? Nos resuelve Resuelve muy bien Bien Vamos a ver Ahora vamos a comprobar Si el servidor esclavo Funciona ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a apagar Vamos a parar el El servidor DNS maestro Lo vamos a parar Para que El servidor esclavo Siga dando servicio Vamos a verlo Todas las tareas Y lo vamos a detener Bien Bueno pues el servidor El servidor maestro Está parado Ahora solo está Funcionando el esclavo Que es un tu server ¿Vale? Vamos a ver Si esto funciona Bien Vamos a hacer lo mismo En ese lugar FTP Y como veis Pues Me la ha resuelto ¿Pero qué pasa? Me la ha resuelto El maestro Vamos a borrar la caché Vamos a borrar la caché ¿Vale? En el comando Vamos a reiniciar el servicio Si no me equivoco NTSCD NSCD Bueno pues ya he borrado La caché de NS ¿Vale? Y vamos a probar Si sigue resolviendo Con el W Como veis Resolve bien Nos sigue dando la dirección De 01 Que en este caso Es el maestro ¿Vale? Vamos a resolver algo Que no hemos resuelto antes Por ejemplo RDP De esto Como veis Resolve perfectamente ¿Vale? Me ha dado Esta vez Ahora si ¿Vale? Ahora si Me ha limpiado bien la caché Y la dirección IP Me la ha dado El servidor La 02 Y como veis Funciona perfectamente ¿Vale? Vamos a volver con el RDP Server Si no me equivoco Espérate ¿Cuál era? Que no me acuerdo Voy a mirarlo Con el mismo ¿Vale? Vamos a Si le resuelva el mismo Si se resuelva el mismo Ubuntu Y como veis Lo tenéis Nos da la dirección IP Y el servidor Esclavo Pues funciona Pues de lujo ¿Vale? No me puedo creer Ni yo que me haya salido La primera Solo he tenido Unos cuantos fallitos Pero vamos Creía que esto Me iba a complicarme La vida Bueno pues El siguiente punto Esos son las actualizaciones Dinámicas Que esto lo voy a dejar Para una segunda parte Del tutorial ¿Vale? Así que pues Nos vemos en la segunda parte Y ya Y ya termino Ya toda la práctica Un saludo